Yo tengo tres coronadas en el cuerpo. A mí nadie me puede decir que se siente verte la carne abierta sangrando y el dolor que se siente, pero tenerte que parar y seguir toreando. Que eso, puta, cómo les da gusto a los antitaurinos, ¿no? Ay, ahora sí ganó el toro. Pues no es quien gane. Lo que no han entendido es que el torero ofrenda su cuerpo y ofrenda su vida en aras del espectáculo. Decía Hemingway que el torero es el único actor que le pasan cosas reales. Es la única puesta en escena donde realmente pasan las cosas. Y te puedes morir. Yo me puedo recordar así, cerrando los ojos, y, por ejemplo, una coronada que casi me parte la arteria femoral, ver cómo la carne se salía por... O sea, literal, se puede decir, se floreó. O sea, estaba el muslo, la piel así y el músculo salido. Voltear a verte, claro, sientes dolor, pero existe una frase entre los toreros que dice, mientras te puedas poner de pie, tienes que regresar a la cara del toro. Porque ahí radica también la honra que pueda tener un torero. Te lo digo, o sea, verte herido, o sea, casi me parte la arteria femoral. Del muslo, imagínate, la dimensión de la coronada subió casi hasta la base del vientre. O sea, subiendo por... Vamos a decir, si la pierna está aquí y aquí está el vientre, subió por aquí el cuerno. Una parte se fue y tocó la base de los intestinos. O sea, tenemos como un... ¿Cómo lo puedes decir? Como una tela que sostiene los intestinos. Bueno, llegó antes de... Hasta ahí paró una de las trayectorias. Y la otra se fue hacia atrás y desgarró hacia el glúteo. Estamos hablando de dos trayectorias. De 20 y de 15 centímetros. Claro, se ve el hoyo, pero no ves el destrozo que está por dentro. Que es lo peor, ¿no? Por dentro. Exacto. ¿Por qué? Porque el toro cuando hace esto y esto, o sea, es una de entrada y otra de salida. Porque es un mecanismo que hace el toro cuando te levanta, giras dentro del pitón. Más bien, el pitón dentro de ti o el cuerno, porque el cuerno está dividido por partes. Lo que está pegado al cráneo del toro se dice cepa. Pala es lo que le da la vuelta y pitón es la parte negra, lo que tiene como filo. Entonces, cuando tú giras, se genera la otra trayectoria, la trayectoria de salida. Hay coronadas gravísimas que ha habido de cuatro hasta cinco trayectorias. El toro no lo suelta y lo trae, lo trae, lo trae y se está destrozando. Entonces, te lo digo, yo sé lo que es sentir ese dolor. Y al final de cuentas, la misma condición del momento, ya no sientes. Al momento te duele y después, bueno, es un dolor. Ya cuando pasa y vas a la oscultación, o sea, es en vivo, o sea, literal. Fíjate, en esa última, esa cornada que te platico de la femoral, tardamos casi una hora a llegar al hospital. O sea, yo me levanté, seguí toreando, terminé la línea del toro. Me pusieron un torniquete, claro, estuve ahí. Me revisaron, me dieron la primera atención en la ambulancia. Me dijeron, vámonos, hicimos casi una hora al hospital. Ya en la sala de urgencias llega el médico y me dice, me da uno de esos palitos en los que te checan la... Abatelenguas. Abatelenguas. Toma. Ya sabía yo a lo que iba, ¿no? A la boca. Se pone su antiséptico en los guantes. Una gaza. Y a oscultar. En vivo. O sea, sin anestesia, sin nada. En vivo. ¿Cómo va? Así, en la carne. Empieza a ver. Hay una trayectoria para acá, otra para acá. Ya. Saca a unos quirófano. O sea, es la otra parte que existe en el toreo. Y te repito. Hoy la gente no quiere ver eso. Pero no es que lo tengan que ver. Es que existe. Y quien no lo quiera ver y siga queriendo ver su bacalola, bueno, pues que la vea. Pero hay quienes sí estamos conscientes de la realidad de la vida y que todos nos vamos a morir. Y que la muerte está ahí. O sea, yo me salvé porque lo que hizo fue que rozó la arteria. Hoy en día tengo las consecuencias. O sea, la pierna derecha tiene un tema circulatorio de que, por ejemplo, si yo estoy sentado en una mala postura o con la pierna cruzada, en 30 segundos se me duerme la pierna. O sea, hoy tengo esas consecuencias, ¿no? Pero en su momento, pues esas consecuencias no importan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se tiene que pagar también un precio por lo que uno hace. Y esa es la consecuencia de pagársela ante un toro. Como te lo pueden decir los de los jaripeos. Muñecas rotas, piernas rotas. Digo, ellos traen sus protecciones, ¿no? Pero también ha habido jinetes de jaripeo que se mueren en una monta. Los galleros te lo pueden decir. Muchas veces están amarrando navajas, se les suelta el gallo y el gallo los navajea. Pero son tradiciones. Son situaciones que existen en México y que han prevalecido. Entonces, regresando al tema, pues la gente no quiere ver eso. O sea, la gente no quiere saber el por qué. Y está bien que no lo quiera hacer. Pero quienes sí lo sabemos y lo entendemos y lo comprendemos, pues estamos en derecho también de asistir. Al final de cuentas, te repito, es un espectáculo cruento, sí. Grotesco, sí puede ser. ¿Por qué? Porque también yo estoy en contra de muchas veces cuando los toreros no pueden matar al toro y están duro y duro y duro y duro y duro. No, o sea, ya, déjalo. No, o sea, ya, déjalo.